Buenas tardes, como parte del grupo organizador del Archivo Histórico General, Roberto Eduardo Lance de San Florimo de Sauce, queremos contarles que este sitio es concebido como un espacio destinado a conservar, organizar y clasificar el rico patrimonio documental que las instituciones y particulares han ido generando a lo largo de la historia de la comunidad, para poner por completo al servicio de los usuarios. El archivo fue inaugurado el 11 de diciembre de 2020 y su nombre, Roberto Eduardo Lance, es en agradecimiento a este gran hombre, quien supo mostrarnos nuestra historia y hacernos que nos sintamos orgullosos de la misma. El sitio cuenta hoy con un lugar físico ubicado en la sala número 2 de la Casa de la Cultura, donde se resguarda todo el material histórico de la comunidad, fotografías, investigaciones, recortes periodísticos, mapas, censos, folletos y todos los documentos donados por vecinos y diferentes instituciones. Hoy, en este nuevo aniversario de nuestra localidad, nos volvemos a comprometer en el resguardo y la costa en valor de nuestra historia, de nuestra identidad. Pero esto se logra con el aporte de todos, con el granito de arena de cada vecino o vecina de la localidad, del nacido del sauce o del que tal vez no es paucero por naturaleza, pero alguna vez lo conoció y nunca más pudo desparenderse. Es por eso que queremos invitar a todos ustedes, a todos aquellos que tengan documentos, videos, fotografías, recortes periodísticos, anécdotas e historias, a contactarse con el archivo. De esta manera, podrán compartir esos documentos con los demás vecinos. Lo pueden hacer escribiendo a nuestra página de Facebook, Archivo General Histórico Roberto Elance de San Jerónimo del Sauce o a nuestra dirección de correo de Gmail. Somos conscientes de que todo tiene una historia, desde un papel que encontremos en el cajón de un armario hasta una maravillosa fotografía que vemos colgada en la casa de un abuelo. Todo tiene una historia y seguro está esperando ser descubierta y formar parte de este gran patrimonio ambiental de nuestro trabajo.